La franquicia Armiment tocó muchos géneros, siendo el principal acción en tercera persona De disparos, no obstante, pues también hubo juegos de otros géneros, como fue la estrategia Con Armiment RTS, la simulación, bueno, simulación no, perdón, los arcades aéreos Como fue Armiment Attack y Armiment Attack 2, incluso los juegos de aventuras tipo Tomb Raider Como fue el Portal Runner Y en esta serie de vídeos quiero que nos imaginemos como serían juegos de Armiment De unos géneros que no se tocaron en esta franquicia Explicándoos un poco como me imagino yo que hubieran sido Así que en esta serie de vídeos es de lo que vamos a hablar Y recordad que hay que utilizar un poco la imaginación ya que estos juegos no se hicieron Pero pudieron ser Bueno, pues hoy os voy a decir como me imagino que sería un juego en FPS O First Person Shooter, o Shooter en primera persona O un juego de disparos en primera persona De los Armiment La verdad es que es bastante curioso que tratándose de una saga, digamos, bélica No hubiesen tirado nunca por este género porque hubiera sido bastante fácil De hecho, en el propio juego de Armiment podemos utilizar la vista en primera persona Normalmente solo se hace al apuntar y luego ya tienes que volver a la de tercera Pero se podría hacer perfectamente Y bueno, como el mayor éxito de Armiment fue en la PS1 Los soldaditos están principalmente basados en la Segunda Guerra Mundial Supongo que todos estáis pensando lo mismo que yo Por eso estáis viendo las imágenes que estáis viendo El Medal of Honor o Medal of Honor Underground De PS1 sería una fuente de inspiración perfecta En la que, pues, básicamente habría que dejar el juego Más o menos igual Haciendo los escenarios, pues, no sé, en plan Como si fueran las partes de una casa Y cambiando a los soldados nazis por soldados ocres Y, básicamente, eso Nuestra pistolita o nuestra ametralladora Pues, en vez de verse con la mano en color carne Y la pistola negro o plateado Se vería, obviamente, verde Y, bueno, realmente aquí tampoco haría falta Que encarnáramos a un héroe de la saga Podríamos ser un soldado común y corriente Y estaría bastante chulo Y, más o menos, a grosso modo Así es como me imagino Que podría haber sido un Army Men En primera persona Si hubiese salido en los tiempos de la PS1 Y así ambientado en Segunda Guerra Mundial Si bien es verdad Que en el caso de los Army Men Pues muchas veces vemos que tienen helicópteros O tanques o vehículos más modernos Así que he pensado que también Podrían hacerlo en plan un poquito más moderno Y qué mejor inspiración Si he hablado de helicópteros Que el de Black Hawk derribado ¿No? Que el Taforce de Black Hawk derribado Más o menos sería como el que os he enseñado antes Pero cambiando, pues, las armas Por unas más modernas Ya os digo Una aparición también de helicópteros Y lo que seguramente también haría Sería utilizar el sistema de heridas De este juego En el que os sale el soldado a la izquierda Y os ponen colores Como esta de salud Verde bien Naranja un poco tocado Rojo muy tocado Y lo cierto es que yo lo haría Pues poniendo un soldadito de plástico Y le iría quitando el plástico Hasta que se quedara en nada Igual que en el Armiment 3D Por ejemplo Que me pareció una forma muy chula de hacerlo En el juego que me imagino yo También podrías utilizar vehículos Si bien no utilizarlos En plan subirte a ellos Y conducirlos tú Si como en este Que te subías a los helicópteros Y utilizabas la ametralladora Por ejemplo Una cosa así Creo que estaría bastante bien Y una vez más Pues todo sería de color verde Y todo lo de los enemigos Sería de color marrón O ocre O amarillo Depende Cada persona lo llama de una manera Y bueno Creo que Este sería Más o menos como lo haría Y en el caso de este Puede que No lo jugara en consola Sino que lo jugara en PC Porque creo que Los FPS Es más cómodo jugarlos así Y yo creo que así sería Un Armiment más Tirando a A Moderno En primera persona No obstante Yo creo que De hacerlo Si quieren hacerlo bien Pues Tiraría por la segunda guerra mundial Y creo que quedaría Bastante simpático Y claro Si tiro por la segunda guerra mundial Pues yo creo que Habría que fijarse De los grandes Os he sacado en primera instancia El Medal of Honor Por ser el de Playstation 1 Más famosillo Pero creo que La mayor inspiración Para esto Debería venir de Call of Duty Que para mi De la segunda guerra mundial Pues es el mejor juego Que hay ¿Vale? No es que tenga Un realismo excesivo Pero Está muy bien Y creo que Eso Lo usaría para los Juegos de Armiment La única diferencia Es que En lugar de utilizar El sistema este De cobertura Que tienen los Call of Duty En plan Que te disparan Un montón de veces Y si te quedas Agachado en un sitio Sin recibir disparos Te cura solo Pues lo haría Con lo que os he dicho Antes El soldadito A la izquierda Iría perdiendo Plástico Lo que también haría Sería repartir Por el mapa Trozos de plástico O incluso Que los enemigos Al morir Te dejaran Plástico En el caso De la munición Pues creo que En esta ocasión No la pondría Infinita ¿Vale? Salvo en las Ametralladoras Fijas Y cosas por el estilo Que tengas que buscar También la munición Y tal Y tengas que recargar Creo que eso le da Bastante Realismo Al juego Y creo que Quedaría bastante bien Lo mismo Para buscar Coberturas Y cosas por el estilo Y también Tendrías Una gran cantidad De armas Incluyendo Pues Granadas Rifles Ametralladoras Pero todo Siguiendo un poco La estética De la segunda guerra Mundial ¿Vale? Sin Trata de inventarnos Así nada Y creo que Así sería Como mejor Les quedaría Un armament En primera En primera persona Y hasta aquí El vídeo De como me imagino Que sería Un FPS De los Armament Si hay algún Programador Aburrido Que Le apetece Hacer pruebas Con esto Pues Yo encantado De que Me coja La idea Y poder Jugarlo Pero bueno No creo Que se dé Ese caso Y Pues Eso era Lo que quería Contaros Sobre los FPS Y como me imagino Que sería Uno de Armament Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Y como siempre Os recuerdo Que en este canal Siempre dejo Un corazoncito En los comentarios Así que No sé Qué hacéis Que no estáis Ya Escribiéndome Algo abajo En la caja De comentarios Espero que os haya gustado Y nos vemos Nos vemos